Vamos muy bien. Yo hago un llamado a todas las fuerzas políticas para que sigan actuando de manera responsable. Lo están haciendo muy bien. No hay ningún riesgo. El país está en paz, hay tranquilidad, hay gobernabilidad. Y estamos en campaña, o en vísperas de iniciar la campaña, el día primero de marzo, y todo muy bien. Y se pueden expresar todos los agrupamientos, todos los líderes, no hay represión, no hay censura, nada. Nada, nada, nada. Y el gobierno está siendo respetuoso de la voluntad de la gente.